Y esto es Hechicero De Linares Amor de la vida mía yo te decía cuando eras mía Dulcella de mis amores eres tan mella como las flores Pero ayer llego a tu vida y me robó lo que más quería Y ahora voy por la vida y sin tu cariño no habías querida Amor de la vida alegre, que no temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Música Nos conocemos de niños, va creciendo nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que te perdería al presentarte aquel amigo Sabía que te perdía tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre, que no temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, que no temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Amor de la vida alegre, como se vive también se muere ¡Suscríbete!